Están rodeando la última curva y se acercan a la línea de meta. ¿Y qué tal? ¿Todos eliminaron a un Batwheel? Nibi quedó flotando como burbuja. Bof quedó helado. Y Batwin quedó en una situación pegajosa. Rampier decidió aprender a volar. ¡Esto! ¡El Batimobi volvió a la carrera! ¿Pero tendrá tiempo para comenzar la vuelta que perdió? Parece que alguien no cumplió con su deber, broma. No es mi culpa que sea tan veloz e irritante. ¡Ay! Después nos echamos la culpa. Por ahora, hay que enfocarnos por el asunto en cuestión. ¿Cierto, Doki? ¿No podemos permitir que esa carcacha santurrona gane? ¡Nos esforzamos mucho en esas trampas! Me estoy acercando a la Legión de Zoom, pero soy uno contra cinco. ¿Alguna idea, equipo? Fácil. Hicieron trampa para ganar. Deberías hacer lo mismo. ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Lo merecen! No puedo hacer trampa. Batman no lo haría, así que yo tampoco lo haré. Pero me acaban de dar otra idea. Sé que harían cualquier cosa por ganar. Pero si hago que se acerque lo suficiente, tal vez terminarán lanzándose sus propias trampas. Oigan, Zoomers, ¿vinieron a ver mi vuelta de la victoria? Ya quisieras. Te voy a enseñar por qué los autos buenos nunca ganan. No, si yo le enseño primero. Todo esto es su culpa. Eso tiene que doler. Bien hecho, Batman. ¡Corre, tú puedes! ¡Con permiso! ¡Claro que no! ¡No! ¡No! ¡No me congelaron! ¡Aquién lo diría! El Batmóvil se está luciendo en la pista. Bien hecho, Bam. Sacaste a cuatro, falta uno. Solo quedamos tú y yo, broma. Pues que gane el mejor. ¡Haciendo trampa! ¡No! ¡Regresa al entado! ¡Hora de la venganza! Entonces sería igual que él. Voy a ganar de la forma correcta, ¡sin trampas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!